Creo que de darse el caso nuevamente la presión sobre el presidente sería más fuerte, ¿no? Creo que lo que hasta ahora, creo que este hallazgo, aunque creo que todavía estamos en una fase preliminar, sujeto a comprobación, es un hallazgo en potencia muy grave, ¿no? De manera que si se mencionara al presidente, sin duda alguna estaríamos en un escenario que hasta ahora él no ha tenido, ¿no? Y eso puede generar, en principio, un mayor convencimiento en la población de salir a marchar. Vamos a retomar el tema y simplemente voy a decir esta estrofa que es la más resaltante de estos audios de la transcripción que se presentó ayer por parte de la Fiscalía. Los amigos de Tapuso han mandado aquí, me han mandado un presente para usted. Abre, ¿no? Son 100 grandes para usted. Este es un peque, o sea, es un presente. Y para un poco desglosar, pero desde el punto técnico, vamos a darle paso a nuestro invitado, Francisco Álvarez, abogado penalista, al cual le agradecemos por su tiempo y por la información que hoy nos va a brindar. ¿Cómo está, abogado? Buenas noches y bienvenido. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. A usted, por favor, abogado, en principio, ¿cuán veraces son estos audios? Porque recordemos que es una transcripción, todavía no ha pasado por los peritos de criminalística de la Fiscalía. Es un audio que ha entregado el aspirante Samir Villaverde a la fiscal Carla Cesenarro y que la fiscal ya se lo mandó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. ¿Cuán veraz es este audio que hemos podido leer? Bueno, en verdad hay que esperar, de algún modo, que esta transcripción o este audio, aparte de ser transcrito, tenga que cumplir efectivamente con hacer una pericia de voz para confirmar que esto no haya sido manipulado de alguna manera. Sin duda la información es potente, pero si queremos tener un mayor grado de convicción sobre estos dichos muy graves que se revelan en el audio, deberíamos de esperar que los peritos de criminalística hagan su trabajo y puedan confirmar la veracidad de las voces. Luego, inclusive, se va a pedir, se va a pedir inclusive también que puedan escucharse las voces y se pueda poner a consideración de esto de las personas implicadas para ver también si ellos reconocen o no sus voces en estos audio. Ahora, si es que ya pasamos por ese proceso que Peritos dice, efectivamente, es la voz de Samir Villaverde y es la voz del ex ministro Juan Francisco Silva, ¿cuáles son los delitos que usted puede observar en la transcripción como abogado penalista? ¿En qué han incurrido este funcionario con este empresario ha llegado al gobierno y al presidente Castillo? Sin duda uno de los delitos más graves es el delito de cohecho. Que es cuando el funcionario público ha aceptado una dádiva para hacer algo que forma parte de sus funciones, como también cosas que no están vinculadas directamente con su función. ¿Y cuántos años de cárcel podría tener? Esto sumado a los posibles cargos de organización criminal, inclusive la posibilidad de un tráfico de influencias. En el caso de Samir Villaverde, que aparentemente le ha sido un intermediario, ¿no? Así es, pero bueno, si hablamos del ex ministro Juan Francisco Silva, cuatro veces ratificado por el presidente Pedro Castillo y los premiers que han pasado durante este tiempo, ¿cuántos años podría irse de cárcel? Porque él lo ha negado absolutamente todo, sin embargo, según los audios que como usted menciona están en investigación, conocía muy bien lo que pasaba dentro del MTC. Las penas son bastante altas, o sea, en cualquiera de los casos, para empezar, sería pena efectiva. Estamos hablando de un marco penal desde los ocho años que pueden ir hasta penas de 15, 17 años, ¿no? Que además, si sumamos en algunos casos el concurso de tráfico de influencias con cohecho y organización criminal, va a dar una pena bastante alta, ¿no? ¿Y usted observa que puede existir peligro de fuga? Me parece que todavía las condiciones están bastante alejadas para hablar de un peligro de fuga. Claro, he escuchado muchas voces que dan cuenta de que este peligro de fuga tiene que basarse en el aseguramiento del imputado, pero en realidad, técnicamente, lo que tiene que haber es elementos concretos que un juez pueda valorar en donde le puedan dar lugar a pensar de que la persona se va a fugar. Por ejemplo, mentir en su declaración, mentir en la dirección donde vive, no acreditar un domicilio, no acreditar un lugar de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Pero, hasta ahora, el ministro, el exministro Silva, entiendo que solamente tiene impedimentos allí del país. Es verdad que existe un mal precedente, que es el caso de Pacheco, pero en realidad, acá el problema viene, como en su momento lo hemos hablado contigo, me parece, Catiusca, en que los órganos de ejecución directo y de control tienen que ser tanto la policía como, evidentemente, el Ministerio de Justicia, que tiene que dar las instrucciones para dar el seguimiento a estas personas, sobre todo teniendo en cuenta el presidente Pacheco, que además hace que, sobre el mismo gobierno, genere este manto de corrupción o, de alguna forma, de ocultamiento respecto a la verdad y de los señores que están implicados, ¿no? Soy sincera con usted, eso me preocupa, ¿no? Me preocupa que se utilice el argumento que tienen Pacheco junto con los sobrinos de que se está politizando el caso para abacar al presidente Pedro Castillo y para ellos es el argumento y la excusa perfecta para estar prófugo de la justicia. Incluso, según la abogada, Pacheco está en el Perú, pero yo no sé si es que la Fiscalía los busca o es que no los encuentra o no tienen las herramientas para encontrarlo. Eso me preocupa a mí, que pase con el señor Silva. Es una persona clave, ¿no? Ahora, seguramente, es la persona más clave en este momento. Bruno Pacheco ha deslizado cierta amenaza, está prófugo. Samir Villaverde está diciendo audios, pero hasta el momento no se menciona o no se involucra directamente al presidente Pedro Castillo. Y si esto pasara, ¿la cosa cambiaría aquí en nuestro país? Bueno, ya hemos tenido antes en el precedente del presidente Vizcarra algo muy similar, ¿no? Creo que de darse el caso nuevamente la presión sobre el presidente sería más fuerte, ¿no? Creo que lo que hasta ahora, creo que este hallazgo, aunque creo que todavía estamos en una fase preliminar sujeto a comprobación, es un hallazgo en potencia muy grave, ¿no? De manera que si se mencionara el presidente, sin duda alguna estaríamos en un escenario que hasta ahora él no ha tenido, ¿no? Y eso puede generar, en principio, mayor convencimiento de la población de salir a marchar y quizás, y quizás digo, porque el Congreso por momentos parece un poco dormido, se despierte y logre la tan ansiada vacancia que algunos partidos están buscando, ¿no? Aunque lo dudamos, ¿no? Porque según la tesis existen niños dentro del Parlamento Nacional. Señor Álvarez, yo quiero su opinión técnica sobre si considera que existe indicio del delito que alcancen al presidente Pedro Castillo. Punto número uno y al comenzar su gestión, dinámicos del centro que habían financiado la campaña presidencial. Las reuniones que tiene en la Casa de Breña, en Zarratea. Luego se encuentra 20 mil dólares en Palacio de Gobierno. Luego se menciona dentro de los audios que, como usted dice, deben ser todavía corroborados, que el presidente sabe sobre esto, pero que se hace el loco. Luego dicen de que se le entregó 500 mil soles para su campaña. Se lo entregó Silva. Con todo esto que existe, yo era con los audios de un presunto cohecho dentro del MTC y también de que el presidente lo seguía ratificando como ministro. ¿Esto puede alcanzar al mandatario Castillo? Todo eso es una suma de elementos muy graves. Yo creo que esa posibilidad es latente. No es mucho negado que el presidente podría estar implicado en estos hechos. Pero yo quiero saber si es que su defensa puede tener este argumento ante el fiscal Sánchez de decir, el presidente no sabía nada. Esto pasó y el presidente jamás se enteró. Esto pasó por debajo de la mesa. Lo engañaron. Lo timaron porque es una persona inocente. ¿Esto puede ser probado? ¿Esto puede ser posible según la justicia? Yo creo que la justicia va a hacer todos sus esfuerzos para que eso sea así, pero yo creo que existen muchas pruebas de varios delitos y yo creo que lo que va a faltar es que las investigaciones caminen más porque en muchos casos tenemos indicios graves, pero esos indicios tienen que corroborarse durante todas las cartas de investigación porque además que se ha hecho un gran listado, es un listado de casos diferentes. Y en su momento el Ministerio Público tendrá que aprobarlos y lograr que esto pase un juicio y que logren eventualmente la condena del presidente Castillo Cara. ¡Exitosa! Pero sí por lo menos investigado hasta un nivel importante. Además que los casos en los que él está implicado son casos de periodo de duración en investigación para que sepan los siguientes son tres años, probablemente por tres años más. Y puede ser importante que el fiscal de la Nación actual encargado abra la identidad. Señor Álvarez, yo recuerdo que la lobista Carelin López se corría de la justicia, se corría del Congreso hasta que decidió hablar. Lo mismo pasó con Samir Villaverde. Fue al Congreso a negarlo todo y luego cuando estuvo en la prisión comenzó ya a contar versiones y a brindar audios y pruebas. Lo mismo podría pasar con el ex ministro Silva. ¿Podría ser un aspirante para colaborador eficaz? ¿Es válido? Sí, por supuesto que sí. Todavía es posible que él pueda ser un aspirante a colaborador eficaz. No está prohibido. Legalmente él puede sentarse y hablar con la justicia. Y seguramente sería lo más conveniente para él, ¿no? Porque según estaba leyendo también podría tener hasta 30 años. Pero si colabora con la justicia se le reduce la pena y también la reparación civil, ¿correcto? Sí, exactamente. Tiene un beneficio de reducción de pena, de excepción de pena, ¿no? Dependiendo de las circunstancias del caso. Y además posiblemente, posiblemente porque eso depende de la probabilidad de una reducción en el estado de la reparación civil. Bien, muchas gracias, señor Francisco Álvarez, abogado penalista, por haber desglosado de forma técnica este caso de los presuntos audios del empresario Samir Villaverde, demostrando cohecho dentro del MTC. Muchas gracias y buenas noches.